Bueno, ya lo tenemos a Leo Senatore, estábamos hablando con él, está preparando las valijas para ver si se va a ver los Pumas, pero antes está con nosotros para charlar un poco el debut del seleccionado argentino en el Mundial de Japón. Leo, bienvenido a Zapping Sport, al 3. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, buenas noches Luis, un placer estar acá. Bueno, igualmente para nosotros, tenerte a vos que estuviste hace años defendiendo la camiseta de los Pumas en el Mundial del 2015, en el del 2011, hasta el año pasado estuviste en Jaguares también. Es decir, siempre representando a la selección argentina por el mundo y hoy desde acá se sufre viendo a la selección por televisión o no? Sí, la verdad que se sufre bastante, no solamente por haber vestido la camiseta, sino también porque conozco a todos los chicos, conozco a las familias, somos grandes amigos con algunos y bueno, todavía es como que uno no deja de sentirse parte del grupo, ¿no? Seguro, veo a través de las redes sociales que subís algo y te contestan los jugadores de los Pumas, los rosarinos sobre todo también, que están muy atentos a todo lo que vos les envías desde acá. Me parece que es un poco ese grupo y esa confraternidad de tantos años, ¿no? Sí, sí, claro. Últimamente en el arco argentino hubo muchas modificaciones. Eso hizo que tengamos que estar mucho tiempo juntos en los viajes, tanto con jugadores como Pumas y bueno, obviamente que esa cotidianeidad te hace hacer muy amigos, ¿no? Bueno, el himno, como siempre, una señal de lo que se vive en los Pumas cada vez que se presentan por el mundo, ¿no? Sí, es algo que nos preguntan mucho a los jugadores de rugby, por qué lo encantan así, por qué lo sienten así. Y bueno, creo que también es un legado, ¿no? Siempre lo he visto de chico, uno sueña con estar ahí, lo va viendo por televisión y en ese momento te vas acordando de toda tu familia, de tus amigos, de tu club, de todo lo que uno soñó durante toda la vida y todo lo que lo ayudó y todo lo que uno tuvo que dejar para estar ahí. Lo veíamos en Miliano muy emocionado, bueno, a la mayoría, ¿no? Y es así de fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Todos crecimos en un ambiente muy amateur, entrenados por padres, por amigos, por jugadores de la primera. Incluso hoy lo hacemos y bueno, esas cosas en ese momento salen a flor de piel y por ahí emocionan. ¿Qué lío le metieron a seleccionados de fútbol con esto, eh? Porque ustedes lloran y Messi no lo canta, ahora sí, pero... Sí, siempre hay como una polémica o por ahí la gente, dice, eh, ¿por qué no cantaríamos? Bueno, cada uno. ¿Cómo los pudo? ¿Ustedes se pusieron como referencia? Yo creo que cada uno, cada uno. Ni creo que seamos mejores por cantarlo así, ni emocionarse, ni creo que los chicos de... Los cracks para mí de fútbol no sientan la camiseta para nada. Creo que es un momento también que hay que estar concentrado, que no hay que dejar que las emociones te sobrepasen. El fútbol es otro deporte totalmente distinto. Esto es de contacto. Por ahí ellos tienen que estar un poquito con las pulsaciones más bajas. Me imagino un tipo como Messi tiene que estar... No te podés poner a llagarte en el partido. Con la cabeza... Metida en el partido. Totalmente. Leo, vamos al encuentro. Se esperaba, por decir, la victoria argentina en este partido, teniendo en cuenta que el rival duro es Inglaterra, ¿no? Y se le escapa sobre el final con Emiliano y su remate que pasa muy cerca. Sí, tuvimos un arranque, la verdad, bastante flojo. Creo que eso nos costó muchísimo después porque levantar un 20 a 3 en un partido mundial con estos dos equipos de gran nivel es muy difícil, ¿no? Francia creo que está dentro de los mejores seleccionarios argentinos. Si bien vos decís que es el partido ganable o era el partido ganable, yo creo que Francia también tiene mucha historia en el rugby. Claro. Tiene mucho peso en los mundiales y, bueno, podía ser para cualquiera de los dos. Claro, digo esto porque después tiene Tonga, tiene Estados Unidos, pero tiene Inglaterra que es candidato a quedarse con el título también. Sí, Inglaterra viene muy bien, pero tiene una particularidad Inglaterra. Creo que en los últimos mundiales ha llegado como candidato y le cuesta manejar esa presión. Ajá. Creo que mientras más se hace foco sobre ellos, peor les va. Ojalá esté acertado en lo que digo. Yo le tengo una fe ciega a los Pumas para revertir esta situación. Para los que no saben, Francia era el rival accesible, como vos decís. Inglaterra es el imposible de grupo y yo creo que los Pumas se sienten cómodos en esa situación, ¿no? En ir de punto y no de banca. Así que esperemos que podamos tener buenos resultados contra Tonga y contra Estados Unidos para después... No, contra Tonga para después poder ir a definir con Inglaterra. Esta es la jugada de Vofeli, la última. Sí, justo lo escuchaba a Emi, pobre, que le tocó definir esa situación. Sí. Sos héroe villano. Y, bueno, nos ha dado un montón de triunfos en la última jugada. Esta vez le tocó errar. Se le fue por muy poco. Yo la tuve que ver varias veces, la patada, para ver que se había ido del todo. Sí. Y, bueno, la verdad lo lamenté al igual que debe de estar lamentando él. Hablábamos recién y decías, accesible Francia, ¿no? Entre comillas. Tres veces subcampeón del mundo, Francia. Uno de los mejores equipos. Pasa que hoy no está por ahí al tope. Con todo esto ahora pasa a ser el partido clave el de Inglaterra, que es el número tres del ranking, digamos. Es así la cuestión. No es que era un rival accesible. Que dentro del grupo que tenía Argentina era el partido clave que tenía que ganar. Era más o menos eso la lectura. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros venimos de cuatro años de grandes cambios con un equipo profesional en Argentina nuevo. Por ahí se habían generado grandes expectativas. Para este debut, a lo mejor esa mochila les pesó un poco a los chicos en el comienzo. Pero Francia, como vos bien decís, en los mundiales es de temer porque se despierta y hace muy buenos mundiales. Y es un país que tiene el ranking profesional hace por lo menos 20 años y tiene muchos más jugadores profesionales que nosotros. Jugaste allí, Leo. Jugaste en Francia o jugaste en Inglaterra también. Sí, jugaste en ambos países, así que los conozco bien a los dos. Y por eso te digo que hoy me parece que conociendo a los chicos y conociendo al equipo inglés tenemos grandes chances de salir a ganar la Inglaterra. Mirá vos, por ahí la prensa que sigue mucho el rugby está titulando y bajando un mensaje de que va a ser complicado por este resultado que vimos recién de la derrota con Francia. Porque por ahí, no digo accesible, pero era el triunfo ante Francia, Tonga, Estados Unidos y pelearla con Inglaterra. Ahora es prácticamente un partido crucial. No este fin de semana, sino el otro. Estamos hablando de creo que el 5 de octubre. O sea, todavía tiene tiempo Argentina. Sí, vamos a ver. El sábado que viene nos toca enfrentar a Tonga, un rival que hoy enfrentó a Estados Unidos. Ah, perdón, a Inglaterra. Por eso te decía que, por cómo lo vi en Inglaterra, medio dubitativo, nervioso, no tan clínico como se lo venía viendo. Creo que si tenemos un buen resultado ante Tonga, ganamos confianza y nos vamos a jugar el todo por el todo con Inglaterra. Tenemos todavía chances, estamos vivos. Y más que nada confío en este grupo que seguramente... Mirá lo que confío, que me voy a ir a verlos. ¿Te vas a ir a verlos? Te vas a ir a Japón, querés ir el 5 de octubre a ver el partido Argentina-Inglaterra, ¿no? Tengo muchas ganas. Estamos hablando en casa con mi mujer que la verdad que se bancó toda la carrera conmigo viajando y los chicos. Pero hay que estar, querés estar ahí. Sí, quiero estar y además también tengo compromisos con el club que acabamos de... Eso te iba a decir, bueno, lo estaba dejando para el final, pero ayer con gimnasia volviste después de cuántos meses, cinco meses de lesión. ¿Volviste la semana pasada? Volví la semana después de... Y pasaron a la semifinal. Y ahora ya están en la final del torneo del interior. Estamos en la final por primera vez del torneo del interior, un torneo muy importante. Después del torneo de la urba creo que es el más importante del país. Así que estamos muy orgullosos con lo que hemos logrado. Vi videos de los jugadores, de tus compañeros que te ponen ahí en el medio, que te gritan. Están todos muy contentos de que hayas vuelto a ponerte la camiseta del club de tus amores. Sí, totalmente. Aparte había vuelto a principio de año, me luxo, fracturé el tobillo, me fracturé el peroné. Jamás había tenido una lesión tan larga en mi carrera. Justo cuando volví al club de toda la vida, de volver un poco de todo lo que me había dado. Y bueno, pensé que no iba a jugar más. Recibí un montón de mensajes y me dicen, no te podés ir así. Y bueno, hace una semana volví, clasificamos en finales. Ahora viajamos a Río Cuarto, le ganamos a Brucuré. Y este sábado definimos con Maristas de Mendoza en gimnasia. Así que va a ser histórico para, no solamente para nosotros, sino para todo el rugby de Rosario, tener una final del torneo interior acá. Nunca la ganó gimnasia, nunca ganó Maristas. Y se enfrentan en la bombonerita del parque el sábado que viene. Sí, sí, va a ser una gran fiesta de rugby. Invitamos a todos a que vengan, incluso acá a los chicos del panel. Son futboleros, pero van a ir. Como todos los argentinos, somos futboleros, pero va a ser lindo. Pero aparte es una fiesta muy colorida y demás, porque es una final y gimnasia tiene mucha gente que lo sigue. Sí, es muy lindo. La verdad que es un lindo espectáculo, sobre todo para Rosario. Difundir el deporte, no solamente del rugby, sino todos los otros deportes. Para que, bueno, todos los chicos se acerquen a jugar al deporte, que eso es muy bueno. Bueno, la última, Javi, le doy unos regalitos. Quiero volver a lo del Mundial, ¿no? Es un partido, como vos decís, duro, pero que lo pueden ganar los Pumas. Pero la lógica es que, o por lo menos Inglaterra es el candidato y ahí los Pumas se quedarían afuera seguramente. Si eso se da en la primera ronda. Teniendo en cuenta que fueron semifinalistas en el último Mundial, en 4 de 5 cuartofinalistas. ¿Sería un fracaso? Porque viste que en Argentina, si no ganás, es un fracaso. ¿Cómo lo ves vos? Sí, no sería un fracaso, pero hay que ser honestos, no estamos acostumbrados. Hace varios Mundiales que venimos, si no me equivoco, desde... Bueno, en el 2003 tuvimos un traspié, pero desde el 99 que venimos clasificando a todas las segundas rondas de los Mundiales. De este salto que hablábamos antes, de estos últimos 4 años que tenemos un equipo profesional, sería un paso atrás, pero creo que debemos mantenernos por este camino que el racco argentino viene creciendo mucho y a diferencia con las otras potencias, hace solo un año que tiene un equipo profesional, así que hay que tener paciencia. Leo, la gente de Patagonia te hace este regalo. Quedate por allí, siéntate, quedate sentado tranquilo. Ciro Rizzi, Patagonia, después fíjate, tenés un vaso bárbaro y te vas a ir a cenar también a Patagonia, la Florida, allá donde era natural. Allí te vas a cenar a Patagonia, el amigo Andrés Sosa te invita. Joan de la Creu también, te da indumentaria deportiva. Los amigos de Spy Limited te dan también el regalo, te vas a llevar un voucher para elegir tu remera y te vas a ir a cenar a la estancia Paraguay y Pelegrina, ahí te espera Aguadito y el Pato. Voy a venir todos los domingos. Veniste todos los domingos, te queríamos acá para que nos comentes el Mundial, pero estás invitado cualquier domingo para venir a charlar de rugby. Un gusto haberte tenido, Leo, y bueno, si viajás allá, con toda la suerte. Y felicitaciones para lo que fue el partido de ayer y el sábado todos ahí a gimnasia. Esperemos que sea una fiesta. Bueno.